Te presentamos este Chevrolet Spark modelo 2017 en color blanco. Esta unidad cuenta con motor 1.4 litros, 4 cilindros, transmisión manual, asientos en tela y piel, bolsas de aire, vidrios y seguros eléctricos. Puede ser tuyo por $162,000. Conoce los precios, equipamiento, tecnología, versiones, colores y galerías de nuestras unidades seminuevas en la página Car1TV.com.